Estamos acá efectivamente disfrutando de una muy buena noche, como verán acá están todos los comensales y bueno, acá estamos también haciendo una coparticipación con los bomberos voluntarios con esta causa y también con los chicos de Scouts. Yo soy la representante de Chacenado Botero Peralta, ocupo el cargo de Relaciones Públicas y bueno, se está sirviendo en estos momentos la primera bandeja, que es una bandejita blanca que tiene cuatro compartimentos, tiene chicharrón, queso de cerdo, lengua de vinagreta y cueritos, también a la vinagreta. Nuestro fuerte, que después es la tabla de fiambres, que tiene el fiambre premium nuestro, lomito ahumado, muy rico y también tiene quesos y también bondiola y también jamón serrano. Después se viene todo lo que es la parte de cocina, que es chorizo parrillero, morcilla y todo lo que es carne. Eso es a degustar hasta que se llene, panza llena, corazón contento. Y después, bueno, claramente el postre, que está a cargo de nuestros queridos bomberos voluntarios. Y bien, eso se trataría de lo que es la parte de la cena y toda la cuestión. Más el espectáculo, que también estaría a cargo de los bomberos. La degustación que tiene la gente es muy buena. Sí, se sabe que es un producto de calidad, con materia prima de calidad, con mano de obra de calidad particularmente, para que llegue un producto terminado de calidad. Sí, y sabroso. Ayer teníamos 450 entradas y bueno, hoy ya hemos superado las 500, así que la verdad que para nosotros es un éxito. El año pasado tuvimos un poquito más de gente, pero bueno, como yo lo expliqué, hoy hay varios. La situación, muchos eventos en Villa del Rosario, nuestra ciudad es muy grande y hay varios eventos. Y bueno, un poco te quita gente de un poco de cada lado, ¿no? Así que bueno, pero estamos muy conformes con eso porque la fiesta se sigue haciendo. Los jóvenes de Estado, en este caso, lo hicieron el año pasado. La gente quedó muy conforme con eso y bueno, quisimos repetir esa experiencia. Están trabajando ellos en base a un servicio que hacen ellos. Y bueno, también en la recaudación de fondos, porque uno los ayuda a ellos para recaudar el fondo para sus campamentos, su salida que tienen. Y toda la gran familia de los bomberos trabajando. Sí, seguro. Todos los bomberos que están siempre dispuestos a ayudarnos. Es un equipo con la comisión, así que estamos tratando de llevar adelante todos los gastos de la institución con este tipo de eventos. ¿Agradecimientos? En general a todos, al público primero por participar y bueno, tenemos muchos sponsors, muchos empresarios que nos ayudan con la pauta publicitaria. La Municipalidad de Villa Rosario que siempre está presente. Covillros también que nos ayuda con su aporte y teniendo la posibilidad de que la gente lo pueda comprar en cuota a la entrada. Cuando es el grupo familiar y bueno, en general a todos los comerciantes, como ya te dije. Y en este caso también, en esta fiesta, hemos incorporado el oficio de varios productores agropecuarios. Así que realmente esto va tomando cada vez más grande y bueno, eso es lo importante que la gente nos está reponiendo. Bueno, nosotros, a pesar de que tenemos un pequeño emprendimiento, donde el fuerte nuestro, o sea, no son nuestros servicios, sino el tema de la elaboración de chacinados artesanales. Bueno, a pesar, no sé, esta noche hay 20 personas trabajando para este evento. Y en la semana se prepara lo que es el cuerito, la lengüita, porque nosotros todo el producto que traemos, todo producto fresco. Se ha preparado 200 kilos de carne, o sea, son 100 de costilla de cerdo, 100 de costilla de novillo, chorizo y morcilla, o sea, 550 unidades de cada una. Después, lo que es el tema de salame, son 60 kilos de salame, hay 20 kilos de bondiola, 20 kilos de jamoncito serrano, 15 kilos de lomito ahumado. Después lo que es el queso tivo, son 4 barras de queso tivo, y bueno, la verdura en el cabeche, el cuerito y la lengüita, el chicharrón. Es el cuarto año y gracias a Dios, todos los años vienen acompañados. Nosotros ya hace 13 años que venimos haciendo la fiesta en Calchino Oeste, y bueno, gracias a Dios, hasta ahora, bueno, todo un éxito.